Si tuvieras que ir todos los días a un lugar donde hay mucha gente, el calor es sofocante, hay poca ventilación y además te exigieran la mayor concentración durante varias horas, ¿lo lograrías? Esta es una situación a la que se ven enfrentados muchos estudiantes y docentes en diferentes lugares del país, sobre todo en el área rural, donde las condiciones de la infraestructura educativa no son las mejores. Por eso el Ministerio de Educación se ha preocupado por ofrecerles espacios dignos y adecuados a los niños, jóvenes y maestros para que aprender y enseñar sea útil y divertido. Veamos una prueba de este gran esfuerzo en el archipiélago de San Andrés. Anteriormente las clases eran un poco pesadas, pues los salones eran muy pequeños y habíamos a veces demasiados alumnos en el aula de clase. Eso también hacía que hubiera menos ventilación. Muchas veces o se filtraba mucho la luz o hacía falta luz. Entonces esto hacía que muchas veces no viéramos lo que se escribía en el tablero y entonces dificultaba el proceso de aprendizaje. A veces las baldosas se levantaban, a veces no teníamos luces. Cuando eran demasiado temprano y no salía el sol, era muy oscuro, no se podía ver. Los alumnos no tenían ventilación, como que no entraba aire, viento, brisa, para testarnos. Esta institución no podía recibir todos los estudiantes que aplicaban para formar parte de nuestra institución. Pero con este obsequio del Ministerio de Educación Nacional, de 12 salones nuevos, hemos podido ampliar nuestra cobertura de cupos y muchos chicos están muy felices porque ellos querían entrar a nuestra institución educativa. También sabemos que el Ministerio quería llegar a nuestra isla porque no podíamos ser la excepción de los beneficiados en el país. Es importante tener espacios dignos y adecuados para trabajar porque los estudiantes van a rendir más durante el desarrollo de las actividades escolares. Están motivados los salones, están procurando organizarse de tal manera que cada uno pueda ser el mejor porque se mantienen adecuados durante las clases, ellos participan más, se nota que están a gusto en esta nueva parte del colegio. Lo que me gusta más de los salones, las nuevas aulas, es que es moderna, o sea, la infraestructura es más moderna. Los salones son más amplios, hay más ventilación, tenemos más espacio. Las mesas y los pupitres con los que contamos ahora son mejor, son más acordes. Y esto nos ayuda a que podamos aprender con más facilidad, ya que estamos en un ambiente que es el adecuado para aprender. Nos invita a pensar, a crear, a ser creativos en nuestro salón. Es bonito, ordenado, está pintado de color chévere. Está como para uno sentirse como en casa, como está en casa aprendiendo a la misma vez.